Concretar esta victoria Balón dentro del área para que marque Marcelo El gol ha marcado Marcelo El cuarto del Real Madrid Balón dentro del área para Karim Benzema Amar al frente se entrega para Marcelo El segundo del Real Madrid Armelón, armelón a través de un granero colgador ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcelo! 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 ¡S правой ноги! ¡Вот это gol! ¡Ayda Marcelo! ¡S tío! ¡Así! ¡Surgi! ¡Sulambo! ¡Ya con el encuentro totalmente roto! ¡Ariah! ¡El tercero! ¡El 1 a 3! ¡La vuelta la devuelve para Carine! ¡Ay va! ¡Vestela buscando la rosca! Elahlon para Marcelo. ¡Ooooh! ¡El bombo! ¡Le dira el marcador! ¡Erika! ¡Uhar! ¡Y ya! ¡Era! ¡Far! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!